Se desarrolló la audiencia del alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, y con sorpresa en esta se da la imputación de dos nuevos cargos, uno por el presunto delito de corrupción al sufragante y otro por presunto delito de soborno. La defensa del alcalde argumentó que la imputación carecía de detalles sobre los tiempos, lugares y modos específicos en los que Vázquez estaría implicado y pidió mayor precisión en estas acusaciones. La juez también señaló esta falta de claridad y solicitó al fiscal ampliar la información. Considero que está siendo como una relación muy escueta, doctor, no está estableciendo circunstancias específicas de modo tiempo y lugar con respecto a los presuntos ofrecimientos, el lugar, la fecha, porque es que la está dejando muy amplia y vemos que podría estar usted afectando el derecho de defensa y contradicción al no establecerse de qué manera, en qué lugar, qué día, para qué momento o si fue de manera directa a través del señor Jonathan, porque es que de los hechos que usted está relacionando, Fiscalía, con todo respeto, no observo la participación directa del señor Jonathan. No me queda claro, el señor Jonathan demanda. En respuesta, la Fiscalía indicó que algunos de estos elementos se tratarían en instancias posteriores del proceso. Existe, tal y como lo indica la coautoría impropia, una división de trabajo en el entendido en que estas personas, John William y Agustina Bram Martínez, eran las encargadas de realizar los ofrecimientos de dinero y de contratos en la Secretaría de Seguridad y asimismo el señor Jonathan Vázquez Gómez, como alcalde electo y en ejercicio de Barranca Bermeja, era el encargado de otorgar los contratos al señor Juan Pineda a cambio de que esta persona se retractara. Tras escuchar la imputación ampliada, el alcalde Jonathan Vázquez se declaró inocente de todos los cargos. En este momento, preguntarle si es su deseo aceptar los cargos por los que el día de hoy está siendo imputado. La audiencia continuó con una solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía que argumentó que la libertad del alcalde podría interferir en el proceso judicial y representar un riesgo para la sociedad. Según la acusación, la naturaleza del cargo público del alcalde podría facilitar que influya sobre posibles testigos o interfiera en la recolección de pruebas, comprometiendo así la transparencia del caso. En esta fase, la Fiscalía presentó las primeras pruebas que, a su juicio, justifican la medida de aseguramiento solicitada. Las pruebas fueron expuestas. La defensa ha cuestionado la validez de estas pruebas y ha pedido a la juez evaluar si cumplen los estándares requeridos para una medida de aseguramiento. Esta audiencia continuará a las 8 de la mañana de este viernes, 8 de noviembre, y en esta se espera que la juez determine si se acepta la solicitud de medida de aseguramiento o se permite que el alcalde siga en libertad mientras avanza el proceso judicial.